Jero, Josué, ¿cómo ven el partido del próximo domingo en el Guineguada frente al Lanzarote? Bueno, la verdad que es un partido, un derbi entre equipos canarios. Estamos bastante igualados, ellos han aflojado un poquito este tramo final de temporada. Y bueno, nosotros jugamos en casa, tenemos que hacernos fuertes aquí, sobre todo para en el tramo final de liga estar lo más tranquilo posible y lo más desahogado, y afrontar los siguientes partidos con mucha más tranquilidad. Josué, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo como dice Jero, es un derbi y nunca se sabe, estamos al 50% los dos equipos, y partimos con el taja por el tema de jugar en casa, el Lanzarote viene de un mal resultado en casa, y tenemos que aprovecharlo para intentar lograr la permanencia.